De la fiesta provincial del Pacú Arrocero 2017 es... ¡Briza Blanco! ¡Briza Blanco! Representando a la localidad de Machacay. Es mi simpatía de esta fiesta provincial del Pacú Arrocero. En su cuarta edición convocamos a las autoridades presentes a hacer entrega de los reconocimientos y atributos. ¡Briza! ¡Briza Blanco! Allí entregamos el presente de flores. ¡Briza Blanco! ¡Briza Blanco! ¡Briza Blanco! ¡Briza Blanco! La concejal Patricia Monzón. ¡Briza Blanco! Martín Metric representando a Pacú Tejo. ¡Briza Blanco! ¡Briza Blanco! ¡Briza Blanco! de la organización de esta fiesta provincial muchas gracias al concejal muchas gracias Martín los obsequios la banda buena onda, buena energía en esta fiesta, muchas gracias señoras y señores vamos a conocer ahora a Miss Elegancia de la fiesta provincial del Pacúa Rosero y ella es Mayra Gil Mayra Gil la ha sido reconocida como Miss Elegancia de la fiesta provincial del Pacúa Rosero recibe también los reconocimientos y presentes de manos de las autoridades locales ayer recibe entonces de manos de los concejales Mariela González Claudio Verón y Raúl Iscomar muchas gracias a los tres por esta participación Miss Elegancia Mayra Gil esta es la fiesta provincial del Pacúa Rosero a la segunda princesa ella es Melina Fernández de la ciudad de resistencia Melina Fernández es la segunda princesa de la fiesta provincial del Pacúa Rosero aquí en representación de Pacú Deco la entrega de la banda identitaria recibe también el presente de Flores muchas gracias a la localidad de resistencia por ser parte de esta fiesta provincial del Pacúa Rosero ya conocimos a nuestra segunda llegó el momento de conocer a la primera princesa de la fiesta provincial del Pacúa Rosero 2017 y la primera princesa es y la primera princesa es Primera princesa de la fiesta provincial del Pacúa Rosero 2017 Rosmarie de Silva Felicitaciones Rosmarie 0000 recién reconocimiento de los consejales sequence rechazadas Sol 2-1 MC borrowed ..? la base de la litoria y el presente de Flores un Nuestra primera princesa de manos de nuestro Intendente de la Anonisa, el señor José Carvajal. El torneo internacional de la pesca, es un momento muy especial, se trabajó mucho para llegar a esto. Hay amor, hay constancia, hay vocación de servicio, hay un montón de personas y sus familias que dieron su tiempo y parte de su vida y de sus días para sostener esta fiesta de pie. La reina provincial de la pesca del Paco Arrocero, sin dudas, llevará sobre sus espaldas y muy dentro de su corazón a todas esas personas que creen en esta manera de hacer industria en el Chaco. La reina provincial de la pesca del Paco Arrocero, es la reina provincial de la pesca del Paco Arrocero, es la reina provincial, la revista de la pesca del Paco Arrocero. Provincial de la Pesca del Pacúa Rosero, de la violencia para el mundo. Provincial de Desma, Soberana 2017, del Torneo Internacional de Pesca del Pacúa Rosero, en sus modalidades embarcadas de costa. El Rosa de Parabienes esta noche. Allí las vemos a las tres, reina, primera y segunda princesa, todas en este color. Allí vemos el momento de las fotos y vamos a proceder a continuación a la entrega de los obsequios, reconocimientos y atributos reales. Vamos a invitar para esto a nuestra reina saliente. De esta manera, entonces, procedemos al traspaso de los atributos. Este es el momento en el que el intendente de la violencia, señor José Carvajal, por una de las reina Provincial de la Pesca del Pacúa Rosero 2017. ¡Felicidades, Florencia de Desma! Y continuamos con el traspaso de los atributos reales. A su entrega de la banda, Rory Zanova. Allí vemos a la reina Provincial de la Pesca del Pacúa Rosero, Florencia de Desma. Y también convocamos a la señora Elda Izaurrande, directora del área de frontera. Que nos hace el traspaso de la capa real. Saludos, reconocimiento de todas las personas que hacen posible esta fiesta. Allí también, las flores, hermanos del señor intendente municipal. Florencia de Desma. Allí la vemos. Reconocida por el público, por el jurado, por todo el pueblo de la Leonesa. Con sus obsequios, de manos de la señora Lilith Orrández. Y a quienes fueron reconocidas como Miss Simpatía y Miss Elegancia, en esta cuarta audición de la fiesta provincial del Pacúa Rosero. Y por favor, si me puedes ayudar. Esta mañana recibe el reconocimiento como embajadora de la fiesta provincial del Pacúa Rosero. Daila, felicidades. Este aplauso es para vos. Gracias. Gracias. años de la fiesta de la Leonesa. ¿Lo imaginó alguna vez? Cuarto, cuarto. Las decisiones hay que tomarlas. Y esa es la decisión de un prestigioso jurado que nos ha acompañado en el día de la fecha. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por ser parte de esta fiesta. Vamos a hacer entrega de obsequios de la empresa Pacuteco a cada una de las participantes. Ayer reciben sus obsequios de manos de la empresa que también hace posible esta celebración que hoy cumple cuatro años. Muchas gracias a todas, a cada una de ellas, a las participantes, a sus familias, a las madres que han acompañado todo este proceso. ¡Gracias!